Súper sábado sensacional, sensacional. Amigos, ya estamos de regreso con el programa número uno de Venezuela, Súper sábado sensacional. Y escúchame muy bien, Henry Silva, porque ha llegado un momento muy especial. Y es que llega a este escenario un invitado de mini estrellas, vamos a llamarlo así, que ha compartido Tarima con... Escúchame. A ver. Chino Inácio, Víctor Brija, Fyxto Rey y Jonathan Moy. Y hoy está aquí para regalarnos mucho más de su talento. Así como lo has dicho, Fanny, ha estado acompañando a grandes intérpretes. Uno habla con él y él dice, sueño con ser un gran cantante. Para mí, ya lo es. Recibimos desde Valencia con tan solo siete años de edad a Juan Parra, J.P. ¡Navegando en mis sueños te tengo y no quiero dejar de soñarte ni un instante. Si supieras que quiero abrazarte a los ojos, mirarte y no es nunca soltarte al buen lugar. Porque yo como la hora quiero contigo un mundo de colores y fantasías que yo quiero contigo un mundo de colores y fantasías que yo canto, yo bailo, yo soy JP, el que gana a ti. Yo canto, yo bailo, yo soy JP, el que gana a ti. Imagínate un mundo de colores caminando por el parque, escuchando mis canciones y diciéndote que eres la más bonita Para el amor la llena y te voy a enamorar, ver que vamos a jugar, en mi mundo de colores. Para el amor la llena y te voy a enamorar, ver que vamos a jugar, en mi mundo de colores. Por ti hago lo que sea canto, bailo, lo que sea te conquisto, como sea tu mirada me lo creas. Quiero contigo un mundo de colores y fantasías que yo. Quiero contigo un mundo de colores y fantasías que yo. Yo canto, yo bailo, yo soy JP, el que gana a ti. Yo canto, yo bailo, yo soy JP, el que gana a ti. Yo canto, yo bailo, yo soy JP, el que gana a ti. Yo soy JP, el que gana a ti. Yo soy Yeti, el que te gana, el pequeño gigante, lo perdí, lo hicieron, Yeti, pa 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 pa, perdí, tu tucillo Una manolita, una manolita, una manolita Quiero contigo un mundo de colores y vueltas y es que yo quiero contigo un mundo de colores y vueltas y es que yo Yo canto, yo bailo, yo soy Yeti, el que te gana a ti Yo canto, yo bailo, yo soy Yeti, el que te gana a ti Mi pequeño gigante, venga, venga, venga Vente, acompáñanos acá, por supuesto, para conocer toda esa trayectoria artística, Fanny, porque desde los dos años estás cantando Y sí, desde los dos años me metieron a una escuela de canto llamada Teresa Carreño Pero es que yo ya lancé mi primer tema, que tengo como 6 en el mundo artístico, es como un año y medio Un año y medio, más o menos Mira, y yo cuando te presenté Ha sido a duro en qué tiempo, ¿no? Sí, sobre todo, y cuando lo presenté, yo le dije que había compartido tarima con Sixto Rain Si yo te pido que me bailes, ojito Ajá, ¿cómo sería? Yo ahora miraré bien los ojitos Que se le están poniendo chiquititos Ajá Con una sonrisa heladito Sus ojitos chiquititos Vamos ahora, Chiminacho Me voy enamorando Wow, wow Me voy enamorando No vale, un aplauso por favor para este pequeño gigante Venga, 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 venga Mira, ¿cuáles son tus redes sociales? Claro, mi Instagram y Twitter me buscan como jppiso, piso bajo, oficiales 10 Le llevo el número y en el Facebook, Juan Manuel Parra Ay, Henry Silva Imagínense ustedes Agárrate, porque veo ser rucho aquí Mira, por cierto Agárrate Yo sé que cuando seas grande quieres ser un gran cantante, como ya me lo decías Pero ¿qué otra cosa te gustaría ser? Bueno, de verdad sí, también me gustaría ser animador como ustedes en un programa Y te va a ir súper bien, oíste, súper, súper bien Gracias, amén ¿Te gustaría ser animador de Super Sábado Sensacional? Claro Claro, bueno, eso queda grabado para la historia, señores Fanny A ver, ahora sí Vamos a pedirle al DJ, por favor, que la suelte Ah, ok, perdón Les quiero decir que esa canción la compuse yo, ¿qué? Ah, la canción que va a cantar ahora la compuso él Así que yo le voy a pedir, por favor, a todo el público que está en este estudio Que tengamos la energía más elevada para celebrar tu presentación Y así es Y con ustedes, aquí en mi nuevo tema promocional Llamado Soy tu María Braz y dice así ¡Suéltala, DJ! 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 ¡Suscríbete al canal!